En el Salón Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la arquitecta española Carme Pinoz se convirtió en la primera mujer en recibir el homenaje que ofrece ArpaFill 2017. En el acto, el presidente de la feria, Raúl Padilla López, destacó que ArpaFill es un premio que reconoce a un profesional sobre arquitectura, patrimonio y arte en general que se instituyó en 1995. Padilla López indicó que este año se entregó a un arquitecta ejemplar que ha impuesto su talento en diferentes espacios, de tal forma que la Feria Internacional del Libro se enorgullece de ofrecer el homenaje a Carme Pinoz por su excelencia y tenacidad. Por su parte, el rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Ernesto Flores Gallo, destacó que la propuesta de Pinoz está basada en una arquitectura audaz, transportando los espacios y dándoles vida propia, por lo cual es referente en la escena de la arquitectura mundial con una nueva tradición artística. Al tomar la palabra, Pinoz señaló que su trayecto por el camino de la arquitectura no ha sido fácil, sobre todo porque cuando ella estudió eran pocas las mujeres que lo hacían. Sin embargo, comentó, lo que más le importa es la confianza que lleva consigo este reconocimiento. La arquitectura es también respeto. La arquitectura, siempre digo que no acaba en la piel del edificio. La arquitectura es también las consecuencias de tu acción. La arquitectura acaba donde acaba la repercusión de tu acto. La perspectiva del lejos, el impacto que da la gente, todo eso también es arquitectura. El rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, hizo entrega del reconocimiento La escultura Obelisco, autoría del artista plástico Sebastián. Notimex